Líderes para el premio de sexto hombre, también estuvo en conversación para jugadores de mayor progreso y viene de un partido grande. Daniels apunta a fuego el triple de Will Daniels. De arriba no pudo, rebote controla el equipo atlético. Mason ante Cuba, a larga distancia, ahora sí, apunta. Posiciones, a veces no las tiene todas consigo en su porciento de tiro, pero sigue tratando. Mason, a media distancia, muy fácil. En el caso de Stephen Thompson, que estábamos hablando de él, en lo que va de juego, ya lleva 11 puntos de 2-2 de la línea de 3 puntos. Se encendió Ney Mason. Mason, ante Dulice, lo quiere poner a bailar. Mason, a media distancia, recibió la falta personal de parte de Christian Dulice. Que está llenando los zapatos de Holly Jefferson. Llega el cuarto, Mason. A media distancia, no pudo, rebote grande de Jorge Bryan. Mason ante Mojica, ataque en flotadora, lo hace ver fácil. Sí, fueron 6-2 en los últimos dos minutos de esos 6.4 en Fabré y obliga a que Eddy pida un timeout. Y Mason, a distancia, no pudo. Rebote contra la escuadra atlética. Mason, ataca bonito. Mason, a larga distancia, apunta a fuego el triple de Ney Mason. Cortina de Jorge Bryan. Se tiene que apresurar, doblan a Mason. Erasso, 3, a larga distancia, apunta a fuego. No, 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 no.